Durante su estancia de 5 días en la capital mexicana, captamos... Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento el motivo por qué William Levy y Sam Actisendejas no pueden ser pareja. Desde que se anunció su destacada participación en la exitosa serie Vuelve a mí, transmitida por Telemundo, el carismático actor cubano William Levy ha estado en el centro de la polémica, esto debido a su vida amorosa. Una vez más, Levy regresa a hacer el tema de conversación en las redes sociales, debido a un nuevo romance que sin duda dará mucho de qué hablar. Los rumores de un posible romance entre William Levy y la encantadora actriz mexicana Sam Actisendejas no dejan de circular en diversas plataformas sociales. Estos rumores surgieron tras la colaboración entre el cubano de 42 años y la actriz mexicana de la mencionada serie transmitida por Telemundo. Según la periodista Mandy Friedman, se dice que ambos actores estarían iniciando una relación. Y aunque su supuesto romance se ha vuelto conocido en todo México, pocos están al tanto de la marca de diferencia de edad que existe entre estos dos talentosos artistas. De hecho, William Levy aventaja a Sam Actisendejas por 14 años, pues realizando algunos cálculos y recopilando información, hemos descubierto que William Levy cumpliría 43 años el próximo 29 de agosto, mientras que Sam Actisendejas apagará las velas el 27 de diciembre de este año. En resumen, esta pareja mediática del momento casi tiene 15 años de diferencia. Si bien se dice que el amor no tiene edad, la periodista Mandy Friedman ha revelado que este factor es motivo de preocupación para el círculo cercano de la actriz. Además, hay quienes cuentan que la historia del amoroso de William Levy ha estado vinculado sentimentalmente con diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Esta rumoreada relación entre William Levy y Sam Actisendejas seguramente generará opiniones divididas en el público. Algunos podrían aplaudir el amor sin importar las diferencias de edad, mientras otros podrían cuestionar la naturaleza de esta unión y especular sobre las intenciones reales detrás de ella. Pero cuéntame, ¿tú crees que la diferencia de edades hagan que esta relación no funcione? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gustó este tema, déjame tu like. Y si quieres ver más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Chau.